Para TVB, 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 señor Leo, muy buenas noches, feliz cumpleaños, la verdad que es un honor cumplir muchos años, nos tomamos el deseo de venir aquí en su cumpleaños, pues muchas bendiciones, aquí está Octavio, Toño, disculpe su nombre, Mauricio, Mauricio, Iris, bueno, sin tanto preámbulo, y esta canción que ojalá y pues le asienten, porque es una canción para una persona de edad como usted, como todos nosotros que somos de la tercera edad, yo tengo 85, son mayor que todos ustedes, vamos. Gracias por su gran amistad, en todo corazón se los agradezco, muchas gracias por, de verdad por, Gracias por su gran amistad, aquí reunidos todos, Los que me aman Les quiero agradecer Por tantas intenciones Un plon año más ni modo Un plicano contra tu aulano No me olvida un atardecer Por tantas bendiciones Desde que conocí la niñez Me enamoré tanto de la vida Que me enseñaron mis padres A sonreír aunque estuviera triste Que a mi pelo ha llegado a su tiñez Y mi alma lleva una herida Por el camino de mis andares De un bello amor que yo tan promiso Sigo queriendo Qué privilegio es cumplir un año más En esta bella vida Estoy muy agradecido por la vida Muchas experiencias Buenas y malas, pero más buenas Y sigo aquí, otros se nos han adelantado Pero yo estoy aquí presente Gracias, muchas gracias Dijo el amor que con un bebé Fui padre por primera vez Por un año más Y fui feliz Por su tanto amor Y fui feliz Hasta ya no aguantar Voy a muy solo Yo me quedé Desde que conocí la niñez Desde que conocí la niñez Desde que conocí la niñez Me enamoré Me enamoré Tanto de la vida Que me enseñaron mis padres A sonreír Aunque estuviera triste Y a mi pelo Y a mi pelo Ha llegado Ha llegado A su tiñez Y mi alma Lleva una herida Por el camino De mis andares En bello amor Que yo tanto quise Le quemé De la vida Gracias amigos Gracias 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 Les agradezco a todos A cada uno de ustedes Vuelvo a repetir Mi querido amigo Octavio A mi querido Mauricio El Perrón A Iris Su esposa querida Su gran amor Y mi querido amigo Ricardo Mi respeto Y cariño para todos ustedes A mi familia A mi familia Y ustedes son parte de mi familia Porque son mis grandes amigos Muchas gracias Con todo respeto Siempre estamos aquí con ustedes Un gran placer Estamos con todos Siempre estamos con todos Son la familia Gracias Son la familia que uno elige Gracias